Esta actividad fue organizada por los jóvenes estudiantes en su área de extensión universitaria y hemos tenido el apoyo de la Municipalidad Provincial de Celendín, también de la Policía Nacional y de las instituciones educativas que ellos son los que realmente se merecen los aplausos. Bien, estas actividades las hemos retomado, habíamos dejado de hacerlas en algún tiempo y lo que queremos básicamente es confraternizar un poco y de esta manera también concientizar un poco a la población mostrando lo que hacen los alumnos de Ingeniería Ambiental y lógicamente las instituciones educativas a la población celendina referente a temas ambientales y bien, está un poco organizado, tenemos conferencias, tenemos talleres, hemos tenido un taller de fotografía también y luego en la noche también vamos a ver un par de películas ambientales aquí en la Plaza de Armas, invitamos a toda la colectividad que puedan acompañarnos y también tenemos algunas actividades de deporte. La feria básicamente es la organización, no hemos traído todo lo que hacemos, básicamente es una feria concurso para las instituciones educativas. Sí, bueno, se está evaluando el material que ellos utilizan y que están segregando dentro de sus colegios o dentro de sus instituciones educativas y cómo ellos pueden darle otro uso. Básicamente es eso y los mejores me imagino que tendrán un premio, eso lo ve una comisión especial que está a cargo del tema de la evaluación del tema de la feria. Sí, también hay un concurso de fotografía, tenemos la grata presencia de un gran fotógrafo cajamarquino reconocido a nivel internacional llamado Graviel Tejada, que ha tenido la buena voluntad de venir, dar un taller de fotografía, en la tarde también va a acompañarnos y también está de jurado en el concurso de fotografía de naturaleza. ¿Cuál es la temática que se está abordando en este concurso de fotografía? Básicamente el tema de mostrar los recursos biodiversos que tiene Celendín y lógicamente mostrarlos al público, a la colectividad celendina e intentar un poco llamar la atención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se empiecen a generar proyectos de desarrollo en base a la conservación. Básicamente el cuidado ambiental, básicamente es eso, el cuidado y la conservación ambiental. El tema también, creo, de la difusión del mensaje y también el tema de la participación ciudadana. No podríamos hacer nada de cuidado ambiental si no existe participación ciudadana. Entiendan que cada uno de nosotros es importante para generar ese gran cambio que necesitamos justamente respecto al tema del cuidado del medio ambiente. Y bueno, saludar a la comunidad celendina, una comunidad muy cálida, una comunidad muy alegre, muy comprometida y realmente saludarlos y decirles que cada uno de nosotros hace el cambio. Por más pequeño que sea, cuando sumemos todas esas pequeñas acciones, el cambio va a ser real.